Ups, ups, ups me enamoré otra, ups me enamoré des, ups me enamoré otra, ups me enamoré ¿Cómo puede ser que tú no hayas dicho que no? ¿Y cómo puede ser que yo no hayas dicho que no? Ups, ups me enamoré otra, ups me enamoré des, ups me enamoré otra, ups me enamoré por qué ¿Cómo puede ser que yo te haya dicho que no? ¿Y cómo puede ser que tú no hayas dicho que no? Ups, ups me enamoré otra, ups me enamoré des, ups me enamoré otra, ups me enamoré por qué Me enamoré, me enamoré otra, ups me enamoré por qué ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué Juan? Una tarde de verano se nubló y cayeron rayos, se mojó toda la tierra del jardín Y crecieron unas piernas que se que corté primero y después guardé para mí Y ahora que las mire que las tengo bien cuidadas, ellas me obligan a cantarte así Ellas me obligan a cantarte así Aguante Juan Manuel Álvarez en el bajo ¿Quieres que te diga lo que quieres escuchar o vas a escuchar lo que te quiero decir? ¿Quieres que te diga lo que quieres escuchar o vas a escuchar lo que te quiero decir? ¿Cómo puede ser que yo? ¿Cómo puede ser que tú? ¿Cómo puede ser que yo? ¿Cómo puede ser que tú? ¿Cómo puede ser que tú?